A 25 minutos de Ciudad Victoria se encuentra localizada una vivienda en un perillo prestado donde habitan tres habitantes de una familia, dos de ellos discapacitados y una madre de familia que ahorita se encuentra desempleada por circunstancias de la pandemia del COVID-19. Hoy buscan el apoyo de la población civil para obtener despensas, medicamentos y material de curación para su hijo. Su hijo Guadalupe tuvo un accidente que lo mantiene en cama, posteriormente se enfermó de los riñones, lo que provocó un problema más para él y su familia al no poder ya llevar un sustento económico a casa. No, pues este, pues aquí la estamos pasando con esta pandemia, pero pues sobrevivimos aquí con lo que ganamos poquito, pero todo, pero, pero pues ahí todo bien. La situación es muy duro para mí. Trabajo dos días, pero ahorita no he trabajado para poder dar la comida y lo que necesita. Nos decía que trabaja nada más dos días, pero ahorita está desempleada. No, no hay nada, ahorita los cuatro no se fueron fuera y se atapó. Nada más dos días. ¿Está recibiendo algún tipo de apoyo, de despensa, nada? El maestro es el dueño de aquí. ¿Y les presta? No, aquí le vemos los animales, la comida, agua y todo, le damos. Y él nos da 300 por semana, pues no la hago. Pues sí. Pero no completo con lo que me da. Y la tía. Y la tía. Y el tiempo hace beber más tortillas y la leche. Se va de volar y ya me cae igual. ¿Ha tenido días que se casa sin comer? ¿Qué es lo que usted pediría a la población que le apoyara? Por mandado, no necesarios, nada más. La madre de familia de este hogar manifiesta que gana 300 pesos a la semana cuidando un rancho, desde gallos, gallinas, cuajolotes y perros. Con esto, tiene dos opciones. O comprar el material de curación para su hijo e hija, o bien gastarlo en despensa. Por tanto, pide el apoyo de los victorenses para obtener un poco de producto de la canasta básica, así como también poder lograr llevar un poco de sustento a su familia. Para poder contactarlos, ustedes pueden localizar el teléfono que viene en la parte de abajo del texto y mediante su hija poder contactar a esta familia y llevarles apoyos. Ellos ocupan de gazas, tabletas de furosemida, sondas, pañales, para que el señor Guadalupe pueda seguir realizándose sus curaciones. Bueno, el señor, su hijo, el Guadalupe, podríamos que requería de material. Sí, sí, porque siempre tiene que estar ocupando la medicina. A yo le compro las pastillas, pero si como una cosa, no compro otra. Le compro una cosa, no compro comida. Y es para todo, es duro. Me perdonan las personas, pero es bien duro para uno. Días negros que ha visto esta situación. Y más con la pandemia. Andilic, más ahorita como estamos. No puedo ni salir. Me perdonan las personas, pero no compro una cosa, 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 no compro una cosa.